con nuestros compañeros integrantes del escuadrón Vialquir Castillo y Rolando Guevara en vivo con el reporte de la vialidad a esta hora de la mañana. Compañeros, buenos días, estamos completos. Muy buenos días Ángel, compañeros, estamos completos, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera desde la colonia Ampliación, Las Margaritas de Torreón, justamente donde se encuentra el CETI 59 y donde en estos momentos personal docente, administrativo y padres de familia de este plantel están llevando a cabo el operativo Mochila, la revisión de 900 alumnos que conforman este plantel, es para ello que también se encuentran autoridades municipales haciendo presencia preventiva y de esta manera puedan ingresar y evitar que se pueda presentar alguna situación de riesgo entre los objetos que están retirando a los alumnos, se encuentran marcadores, también gafas oscuras, algunas gorras y sobre todo se les hace el llamado para no traer algún tipo de navaja, cúter, esta situación, objetos se les serán retirados justamente en la entrada y bueno pues podemos observar cómo se encuentran estas largas filas de estudiantes ya que bueno pues únicamente son seis personas las que se encuentran realizando pues la revisión de las pertenencias de las mochilas de los alumnos y bueno pues esto también evidentemente está llevando a cabo un retraso en las clases, pero ahora con estas imágenes Ángel vamos con nuestro compañero Rolando Guevara que se encuentra en otro punto de la comarca lagunera